De Ernesto Contreras, director de Sueño en Otro Idioma y Cosas Imposibles, llega a nuestras pantallas una enternecedora historia donde el amor por la enseñanza será capaz de transformar la vida de un pequeño y de toda una comunidad. El último vagón nos narra la historia de Ical, un niño que acaba de llegar con sus padres a un pueblo rural donde descubrirá un nuevo mundo gracias a Georgina, la maestra de la escuela vagón Malinali Teneplat. Ical, quien hace prontamente amistad con Valeria, el tuarto y chico, no tiene esperanza de permanecer en aquel lugar, pues junto con su familia cambia constantemente de residencia, pues su padre trabaja construyendo vías de tren, por lo que no solo viven en un vagón, sino que no le ha sido posible aprender a leer ni asistir a la escuela. Sin embargo, su maestra, en parte por el recuerdo de su hijo y por la enorme vocación que demuestra, acoge a Ical con especial amor y cuidado, enseñándole no solo las letras y números tan necesario, sino sobre todo la virtud del esfuerzo y la empatía que llevará al niño viajero a descubrir su propia pasión. No te pierdas el último vagón, solo por Netflix.